bueno día buenas tardes buenas noches buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar una vez más acá si me trabé porque me parece me está faltando barba pero no importa gente la barba crees el pelo también menos tu sueldo y tus ingresos y eso lo sabes así que nada gente muchas gracias por estar acá si es tu primera vez suscribirte de todas las cosas que ya sabes vídeo extraño es simbólico el título porque trato de compilación es una compilación de vídeos tantos extraños o lógicos fuertes porque no y algunos que otros reflexivos como lo que vamos a ver en el día de la fecha así que nada gente sin más que decir así comenzamos bien empezamos con un vídeo bastante fuerte fuerte al medio porque lo digo porque éste también a la vez de hacer de ser un vídeo fuerte también nos lleva a reflexionar un poco que hasta la gente más capacitada profesional le pueden salir las cosas mal tal es el caso del vídeo que vamos a ver a continuación si sos menor no te lo recomiendo ver o si sos sensible tampoco te lo recomiendo ver que es un cocodrilo sí que muerde a su adiestradora pero la adiestradora fue muy fría de cabeza y pudo controlar la situación más allá de que literalmente le destrozó la mano el vídeo a continuación siguiente vídeo nos lleva a méxico a una de las rutas de méxico carreteras como quien dice de ese lugar no hay supuestamente no estoy ubicando geográficamente con exactitud el lugar se dice según las imágenes que se ve una mujer correr hacia el costado de la ruta y a ésta le falta la cabeza para mí sinceramente y ustedes saben que yo opino sobre los vídeos que les presento que este vídeo carece de calidad por lo que te lleva a pensar cualquier cosa y malas interpretaciones son fáciles de poner en la mesa así que nada gente esa es mi opinión yo quiero que vos opines en la caja de comentarios el vídeo a continuación de la próxima o 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 y como siempre los vídeos de cámaras de seguridad y en este caso nos lleva a una provincia del norte no estoy seguro si es Jujuy o Salta por la tonada de voz por favor me dejan en la caja de comentarios en el cual aparentemente un compañero entre compañeros si uno le dice al otro anda y fíjate qué cazo es lo que estamos viendo acá en la cámara y yo te guío bueno es eso lo que vamos a ver a continuación con una especie de nube negra en la cual el que está ahí parado no lo ve pero sí lo ve el que está del otro lado de la cámara algo extraño y que no es la primera vez que sucede y dudo mucho que vaya a terminar pronto así que nada gente tu parecer en la caja de comentarios el vídeo ahora está ahí el frente tuyo está bien el frente tuyo está al lado de tu pie izquierdo está ahora se va para la dirección de la puerta si 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 pero ahora está ahí por la puerta está ahora el frente de la puerta el frente tuyo está frente tuyo está al lado de tu pie izquierdo está derecho derecho ahí está ahora ahora se puede tocar tuyo ahí está mirame frente tuyo está al lado de tu pie izquierdo está frente tuyo está al lado de tu pie izquierdo está si ahí está ahí está mirame ahí está mi padre que lo piso mira mira ahí lo va el pie está mirame ahora se ha ido para el frente de la puerta ahí está ahí lo piso mira ahí lo piso mira ahí lo piso mira date vuelta date vuelta date vuelta detrás tuya está ahí está frente tuyo ahí está bien frente tuyo mayor si si ahí está frente tuyo está ahí ya pasó por la tuya ahora sí por la puerta ahora se vuelve de nuevo ahí está ahí se subió ahí haya subido por la por el marco de la puerta está ahí está bien frente tuyo el marco de la puerta está el marco de la puerta del lado derecho ahí se ha venido ahí se ha venido para atrás ahí está frente tuyo nuevo ahí da vuelta ahí está frente tuyo está al lado tuyo está mayor no lo sé si no es de público conocimiento que en Kabul en las partes más todo Afganistán no están bien las cosas y por ende hay corriendo un montón de videos tal es el caso de esos videos que se hicieron virales hace poco de gente lastimosamente lamentablemente trepándose a aviones y cayendo desde mucha altura son fuertes esos videos yo calculo que si pongo uno de esos videos acá en YouTube YouTube me pega un hachazo directo en la cabeza así que nada pero lo que van a ver a continuación son otros videos de igual magnitud de fuerte pero más que nada reflexivo un soldado si viendo que se le viene la noche y un soldado Afganon que se le viene la noche y lo toma de manera muy 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 tranquila yo quiero saber si estás en el lugar de esa persona cómo reaccionaría o cuál sería tu parecer el video a continuación ¡No! ¡No! ¡Yo quiero darse generally! ¡Guay! Otro de los tantos videos también que andan circulando es este soldado que aparentemente se despide de su familia en un video en pleno combate un soldado osgano contra los talibanes es eso, así me lo presentaron en el video, yo quiero que ustedes lo chequen yo les presento a ustedes, acuérdense de esto, yo les presento el video a ustedes y ustedes opinan en la caja de comentarios, el video que les voy a presentar es como dije, un soldado osgano que está luchando contra los talibanes, se despide de su gente y corta comunicación, es bastante triste el video de ser real así que nada, eso es lo que opino yo gente, quiero que vos me digas abajo que crees ahí va ¿Qué es lo que le voy a hacer? ¿Qué es lo que le voy a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho lo vas a ver un poco cortado Es donde una familia Entrega a su hija Para que los soldados Estados Unidos Estados Unidos Perdón Me salió mal Le den una mejor vida Entre tanta desesperación Que sufren en ese lugar El video muy triste gente Ahí va Y bien gente Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia Del video Recordá que si es tu primera vez en el canal Manito arriba Suscribirte Y todas las cosas que ya sabés Anuncio que Voy a estar subiendo videos elaborados Elaborados Sí Como este No me sale Con Elaborados Videos elaborados Justamente Y Nada gente Me causó gracia Bueno No me salió la palabra Videos elaborados En los cuales Voy a estar Presentándoles materiales Que son Quizás De su agrado Y le van a gustar Las historias que tengo Para contarles más adelante Acuérdense que yo siempre voy anunciando De a poquito En las redes sociales Que están abajo Y este en particular Es un video Compilatorio De las cosas Que andan dando vuelta en internet Durante la semana O cada tres días También ¿Por qué no? Así que Nada gente De eso quería decirles Muchas gracias Por llegar hasta acá Redes sociales abajo Y nada más Gente hermosa Muchas gracias Estás en el canal Del Justy Me llamo Gustavo Alegre Y nos vemos En siguientes videos Bye ¡Suscríbete al canal!